¿Una oferta de contrato? Las cosas marchan en el Deportivo de la Colonia. Como podéis ver, estamos ahora mismo primeros clasificados en la segunda división A y acabamos de recibir una oferta de contrato. Ahora hablemos de todo esto y vamos a pensarlo. Como podéis ver, llevamos 17 partidos ganados y una única derrota, la que recibimos contra el Granada en la jornada. Vamos a verlo por aquí, ¿dónde estás? Vamos a verlo mejor en la clasificación. Y así, en la que es calendario, aquí lo tenemos todo. Fijaros, este 4-1, 4-1, 1-0, 2-1, 5-0. Bueno, estos son amistosos. 2-1 por aquí, un 6-2 al Cádiz. Bueno, pues impresionante. Como podéis ver, es que dominamos de P a P a todos los partidos, 23 ocasiones por aquí, 62% de posiciones de pelota. Vamos a ver este contra el Leganet, por ejemplo, un equipo que hace poco tiempo estaba en primera división. Y como podéis ver, 5-0, fácil. Y nos llevamos los tres puntos. Un 5-1 por aquí al Logronet. 3-0 al Rayo Vallecano. 3-1 al Huesca. Equipo también que hace poco estaba en primera. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Que os quería enseñar. Bueno, la derrota, la derrota que tuvimos contra el Granada. Que os quería decir que Luis Suárez fue claramente el gran depredador del área. Que veis, hizo un hat-tree. Pero como veis, en ocasiones realmente fuimos superiores en cuanto a posesión, en cuanto a disparos realizados. Pero finalmente es que Luis Suárez que está en un nivel que se sale el colombiano. Como veis, 24 gols en 17 partidos. No hay quien le pille el hilo, ni mucho menos en segunda división. Está por encima de la categoría, como podemos ver, el delantero colombiano. Ahora lo que tengo que enseñar es, bueno, la oferta de contrato que hemos recibido. Como os he enseñado, las cosas en la categoría nos van bastante bien. Llevamos 10 puntos con el segundo, que es el Fútbol Club Barcelona B. Que como sabéis, no puede ascender porque es el filial del Fútbol Club Barcelona. Y no puede estar en la misma categoría los dos conjuntos. Es por ello que el segundo equipo que ascendería, en este caso, sería el Rayo Vallecano, que tiene 39 puntos. Hemos recibido una oferta de contrato. Y vamos a verlo por aquí, ¿vale? Pinchamos aquí. Y veis que el Getafe, equipo que está ahora mismo en primera división, bueno, pues Ángel Torres, su presidente, se ha puesto en contacto para ofrecerme una entrevista, para concederme una entrevista, para intentar, bueno, pues, contratarme como manager del Getafe. El Getafe está ahora mismo en primera división, como digo, pasando una delicada situación en el 18 en la Liga Santander. Aquí lo vais a ver. Está peleando por no descender. Sería una partida súper interesante también. A un punto de, pues, mantenerse en primera división ahora mismo, conforme está ahora mismo el Alavés por encima. Y bueno, pues sería una partida, pues, muy interesante. Pero esta partida en sí se trata del Deportivo de la Colonia. Era un camino que teníamos que hacer de llevar al Super Deport desde segunda B hasta Europa. Esto es lo que queríamos conseguir y, bueno, pues, a día de hoy estamos más cerca de cuando empezamos. Estamos casi, casi tocando con los dedos la primera división si todo marcha según esperamos. Así que, bueno, pues, vamos a declinar la entrevista. Queremos seguir en el Deport, queremos seguir en el Super Deport. Espero que tú también estés contento con que sigamos en el Super Deport. Si es así, déjamelo en comentarios, déjamelo escrito. Bueno, pues, porque me gustaría saber tu opinión si deberíamos haber escogido al Getafe o haber continuado con el Deport. Pero para mí, creo que esta partida tiene que continuar con el Super Deport. En otra ocasión utilizaremos una partida en la que, pues, partamos de un equipo en desventaja, que estemos en situación de descenso o lo que sea. Pero ahora mismo tenemos que seguir con el Deport. Vamos a declinar la entrevista. Y, bueno, pues, os tenía que enseñar también qué es lo que estamos haciendo en cuanto al mercado de fichajes. Porque, como veis, estamos en 15 de diciembre. Nos estamos acercando mucho al mercado de fichajes. Hay un jugador del equipo que no está muy contento del todo. Se trata del portero. El portero suplente, en teoría. Bueno, pues, como sabéis, estamos apostando mucho por jugadores canteranos. Y, bueno, pues, tenemos a Antonio Sivera, que es un magnífico guardameta. El portero que venía en el Alavés. Que ha sido Internacional Sub-21, etcétera, etcétera. Y, como veis, es un portero, pues, de plena garantía. Pero quiere jugar más partidos. ¿Y qué pasa? Que nosotros estamos confiando en Pablo Brea, que es el portero que hemos ascendido del juvenil. Y, bueno, pues, veis que, más o menos, está funcionando bastante bien. Tiene 7-0-5 de media. 15 gols encajados en 15 partidos. Bueno, a gols por partido no está mal. Así que, bueno, pues, 20 años todavía. Futuro por delante. Y espero que crezca mucho. ¿Qué ocurre? Que Antonio Sivera va a querer salir. Ya hemos tenido una reunión con él. Le hemos prometido jugar algún partido más. Le vamos a dar partidos de Copa. Ha jugado ya 3 o 4 partidos. Pero, aún así, creo que va a querer salir. Me estoy moviendo en el mercado de fichajes para intentar, pues, incorporar a un jugador. ¿De quién se está tardando? Bueno, pues, de un guardameta. Que es Robert Sánchez. Que es internacional en la actualidad por España en la Eurocopa. Y, bueno, pues, que está en el Brighton inglés. Y, como veis, valorado en muy poquito. Pero es que, además, está transferible. Robert Sánchez acaba contrato en el 2023. Y, bueno, pues, está transferible ahora mismo por 40.000 tan solo. Así que, bueno, pues, estamos moviéndonos en el mercado de fichajes para intentar fichar a este jugador. Aquí lo que veis es una oferta. Pero no creo que se acabe fraguando. Pero, bueno, intentar a jugadores. Este es un jugador muy jovencito. 17 años. Está en el Jeremben. Y, bueno, pues, creo que tiene un futuro por delante muy apasionante. Que podría ser, bueno, pues, incluso jugador canterano del club. Se acaba fichando Timozal. Pero no está por la labor el club de venderlo. ¿Vale? Facundo González lo estamos intentando. Y, atención, porque hemos incorporado, me lo habéis recomendado ya en comentarios, a Sergio Dacal. Sergio Dacal es un jugador del Sporting. Me lo habíais dejado ahí un suscriptor. Me dejó en comentarios que le funcionaba muy bien. Junto con Rodrigo Gómez. El jugador que tenemos nosotros en plantilla. Que lo fichamos. Rodrigo Gómez. Y, bueno, pues, realmente se está saliendo. Bueno, pues, hemos fichado también a Sergio Dacal. Para que, bueno, pues, vaya cogiendo, bueno, pues, poco a poco minutos. Quizás lo cedamos. No lo sé. Porque viene, como veis, del Sporting. Muy baratito. Finalmente lo hemos fichado. Y, bueno, pues, se incorporará ahora en el mercado de diciembre. Como veis, 275.000. Es un precio baratito. Y hemos hecho lo propio también con Roca. Jugador también de banda. Portugués. Del Vitorio de Guimaraes. Y, como veis, también muy jovencito. También puede ser considerado jugador canterano del club. Si acaba jugando tres temporadas en el club. Y, bueno, pues, creo que tiene buenos atributos para desarrollarse en el futuro. En Roca, que viene, pues, como digo, del Vitorio de Guimaraes. Y, como veis, tan solo pagando 40.000. No hemos movido económicamente en el mercado, como estáis viendo. Pero no estamos perdiendo de vista, ni mucho menos. Es más, estamos ojeando a una enorme cantidad de jugadores. Quizás a miles de jugadores, puede ser. Si empiezo a mirar todo lo que tenemos en cantera, en cartera. Y, bueno, pues, realmente, ¿qué es lo que estoy pretendiendo? Bueno, pues, tener ojeado, sobre todo, a jugadores que acaben contrato. Jugadores que puedan incorporarse de cara a la próxima temporada. Bueno, pues, a un precio económico. En este sentido, tengo ojeado. Espero que no llegue a fraguarse el fichaje. Porque ahora mismo no quiere venir al club. Pero, bueno, quizás conforme vaya avanzando la temporada. Nos vayamos quedando, quizás, en mejor situación. Incluso, si cabe, para poder ascender. Está por ahí Brian Hill, el jugador del Sevilla. Ahora mismo acaba contrato. Está transferible ahora mismo por el entorno de unos 6 millones de euros. El precio que ahora mismo todavía no podemos pagar. 6 millones de euros por este jugador. Pero, como veis, está siendo seguido ahora mismo por el Volburgo alemán. Si se acaba fraguando nuestra oferta, que esperamos que sí, por el jugador pagaríamos un salario decente. Para la segunda división. Y, bueno, pues, creo que ficharíamos a una gran promesa con 20 años del fútbol español. Yo pienso que sería un buen, buen fichaje. ¿Qué os parece? Déjamelo en comentarios también el fichaje de Brian Hill. ¿Qué os parecería? Yo, mi intención es intentarlo. Está ahora mismo, como veis, en el Sevilla Fútbol Club. Pero no está jugando. Entonces, bueno, pues, creo que está en el Sevilla C, si no recuerdo mal. Vamos a verlo por aquí. Efectivamente, en el Sevilla Fútbol Club C. Es decir, no está jugando en el Sevilla Fútbol Club. Por eso es que está transferible. Por eso es que acaba contrato. Y que todavía no está renovado. Así que a ver si hay suerte que podemos fichar. Jugadores que estoy ojeando y que me parecerían interesantes de cara a futuro. No digo ahora mismo, pero de cara a futuro incorporarlos, ¿vale? Se trata de Facundo González del Valencia, por ejemplo. Este jugador uruguayo. 17 y no están solos. Fijaros ese 17 en entrada. 16 en alcance de salto. 17 en recuperación. Bueno, una buena aceleración. Un criterio para la hora de sacar la pelota jugada en la defensa. Con ese 12 en pase, 12 en visión. Decisiones, concentración. Bueno, pues, todavía muchísimo margen de mejora. Como veis, tan solo tiene 17 años. Es que es un adolescente. Y bueno, pues, valorado ahora mismo un poquito de dinero. Pero es cierto que el Valencia ahora mismo no quiere vender. Lo he intentado. Pero el Valencia ahora mismo no quiere deshacerse del jugador. Y no me extraña. Porque tiene un futuro impresionante, Facundo González. Jugadores que intentamos fichar también. Sian Emers. Es un jugador que acaba contrato. Está en el Inter. Y bueno, pues, es un jugador bastante polivalente. Podría ser interesante este jugador belga. Poder jugar tanto en el carrerero izquierdo como en el centrocampista central. Y bueno, pues, podría sernos útil. ¿Vale? Un jugador que me interesa mucho. Y bueno, pues, hay que verlo. Porque ahora mismo el fichaje saldría en torno a un millón y medio. Millón coma seis. Más o menos. Jugador del Toulouse. En el Toulouse hay jugadores muy interesantes. Lo digo. Branco van de Bomen. Fijaros a este jugador. Con saques de esquina 16. Tiros libres 16. Determinación 17. Y tengo que deciros que todo esto me llama la atención. Pero poderosamente a mí lo que me llama la atención es un triángulo que tenemos aquí. El de pases. 15. Decisiones. 14. Y visión de juego. 14. ¿Por qué? Porque quiero que sea un jugador que tenga criterio a la hora de jugar la pelota. Creo que sea nuestro organizador, en teoría, o nuestro jugador que nos dé un poco de criterio en cuanto a mover la pelota. Tengo que deciros que Nico seguirá siendo titular. Pero sabéis que Uche Agbo acabó saliendo en el mercado de fichajes pasado porque pagaron prácticamente la cláusula de rescisión. El jugador quería salir y bueno, pues, acabó saliendo por 2,8 millones o así más o menos. Branco van de Bomen. Tiene 26 años. Bueno, aquí en este Fútbol Manage Jack que está en el año 2021, en el 15 de diciembre. Y bueno, pues, creo que con esa recuperación física, con ese criterio a la sacada de pelota, con esa buena visión de juego. Con buenos tiros libres, además, que nos aportaría también un poquito de balón parado. Que mejoraría un poquito lo que tenemos en cuanto a lanzadores de saques de esquina y tiros libres. Bueno, pues, creo que podría ser un buen fichaje. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Lo conocíais? Bueno, dejádmelo en comentarios también. Yo voy a pediros comentarios, comentarios. Luego, para la posición de delantero-centro, bueno, sabéis que trabajo mucho en ella y que me parece que es interesante siempre seguir jugadores. Tengo que deciros que ante Budimir, que es el jugador por el que ahora mismo estamos ojeando jugadores, porque es el jugador de mayoridad, se está saliendo, literalmente, en la segunda división. Pero tiene 30, 31 años, va a cumplir pronto. Y bueno, pues, hay que ir mirando de cara al futuro qué se puede hacer, qué se puede incorporar, ¿vale? Es por ello que ahora mismo, sin presión, sin prisa, estoy ojeando a tres delanteros-centros de ese corte. De ese corte de hombre-objetivo, de ese corte de delantero fuerte, corpulento, alto, que baje la pelota o que remate de cabeza, ¿vale? Se trata de Umar Sadik, el jugador de la Almería, lo veis por aquí, bueno, pues, con buenos números, la verdad, es alcance de salto de 16, cabeceo, remate... Para mí le falta un poquito el equilibrio, pero bueno, es un jugador que creo que puede funcionarnos bien en ese sentido, ¿vale? Un jugador que me ha llamado mucho la atención en cuanto a los números que tenía, no lo conocía, pero bueno, he estado ojeando mucho y, bueno, pues, he encontrado a este jugador. Os lo voy a enseñar también. Vosotros, Tomá, Papel y Boli, por ahí, apuntar jugadores. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Gustavo. Este jugador, creo que con un cabeceo de 17, un alcance de salto de 16, equilibrio de 14, fuerza de 15 y un remate de 14. Nos puede servir excelentemente como hombre-objetivo, pero es que además, con esa aceleración de 14, creo que incluso como delantero presionante, en caso de una lesión, puede ser un jugador que nos sirva para las dos opciones, tanto de hombre-objetivo como delantero presionante, que son las dos opciones que utilizamos en la táctica. Sería un doble fichaje. Le añadimos a esos desmarques de 15, que creo que es importante para un delantero, y, bueno, pues, la serenidad 13, que es bastante bueno, ¿vale? Así que creo que sería un jugador a tener en cuenta, ¿vale? Gustavo, como veis, os lo enseño por aquí, para que veáis su trayectoria. Acaba de fichar ahora mismo de un club que, bueno, pues, como veis, no es muy conocido, es de Corea del Sur. Y, bueno, pues, quizás no es reconocido este jugador, pero a lo mejor podemos incorporarlo a un jugador que, bueno, pues, una estrella en potencia. El fútbol brasileño siempre le ha ido bastante bien al Deportivo de la Colonia. Recordamos a Dereto, recordamos a Yalminia, a Rivaldo, bueno, pues, Mauro Silva. Muy buenos jugadores que han pasado por el Deportivo de la Colonia brasileño, de origen brasileño. Así que, bueno, pues, podría ser una opción incorporar a un brasileño más. Y, bueno, pues, otro jugador que lo intenté fichar esta temporada para segunda división, pero finalmente acabó saliendo al Cardiff. Y, bueno, pues, que ahora mismo no quiere venir. Pero, bueno, quién sabe si ascendemos a la primera división, si en un futuro podemos intentar incorporarlo. Pero es Rafa Mir, el jugador que estaba en el Huesca, como sabéis. También tiene un cabeceo de 17, remate 13, alcance de salto, equilibrio, fuerza. Bueno, pues, bueno, un penalti también. Podría ser un jugador interesante. También nos podría servir como delantero presionante, como digo con ese 14 en aceleración. Y, bueno, pues, podría ser delantero que nos pueda servir bastante bien. Tiene 24 años, joven todavía. Y creo que podría ser un fichaje decente. Hay que ver qué es lo que hace el Cardiff. Vamos a ver cómo va. Está ahora mismo el 20 en la Premier League. Esto quiere decir que si el Cardiff desciende, pues, quizás tengamos más opciones de ficharlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Hay que tener todas las opciones cubiertas en el mercado de fichaje. ¿Qué os parece la estrategia? No está mal, ¿no? Ir ojeando jugadores. Tengo, como digo, pues, no sé, miles de jugadores ojeados ahora mismo. Jugadores que acaban contrato. Jugadores que su equipo están peligrando en la zona del descenso de primera división. En la liga inglesa, en la liga italiana, en la liga francesa, en la liga portuguesa. En todas estas ligas las estoy ojeando. Porque creo que puede ser que salga algún jugador decente de esa liga. Que finalmente acabe defendiendo. Que se ponga transferible. Que el jugador no esté contento por estar en segunda división. Y quiero buscar un mejor destino. Y ahí estaremos nosotros con la gania preparado para poder fichar lo que os parece. Bueno, pues, nada. Tenemos, como digo, un partido de... Ahora mismo os lo voy a enseñar. Tenemos un partido de la Copa del Rey. Viene ya la Copa. Es nuestro estreno en Copa del Rey. Hasta ahora hemos jugado en la liga Smartband nada más. La segunda división, la segunda categoría del fútbol español. Y ahora mismo tenemos un partido de Copa del Rey. Es nuestro estreno contra el Sanse, ¿vale? Después jugaremos un partido contra el Albacete. En la liga Smartband también. Y ya finalmente pasaremos al mercado de invierno. Donde esperamos, bueno, pues, que consigamos alguna perlita. Vamos a ver si lo conseguimos. Primero vamos a ver este partido. A ver qué es lo que hacemos. Como veis, el Brighton acepta la oferta de 36,5. Bueno, es muy poquito dinero lo que estamos pagando ahí por Robert Sánchez. Él nos está pidiendo en torno a unos 200.000. Lo que voy a intentar es que este jugador sea considerado, pues, como vemos, recambio. ¿Por qué? Porque en este sentido, creo que si es recambio del equipo, pues, no va a pedirme ser titular. Es decir, se conformará con el jugador de partidos de Copa. El partido en el que el jugador, nuestro portero titular, en teoría, que es Pablo Brea, esté, pues, sancionado, lesionado. Bueno, creo que es un portero de garantía perfectamente. Robert Sánchez podría ser titular perfectamente de nuestro equipo. Con plena garantía. Pero creo que quiero apostar por un jugador de la casa como es Pablo Brea, ¿vale? Así que vamos a negociar el contrato. Vamos a meterle algún año más, ¿vale? Tres años, por ejemplo, estaría bien. En 221.000. Me gusta subir un poquito la cláusula, quién sabe. Una lesión de Pablo Brea. Nos puede venir un fichaje aquí. Y, bueno, pues, si le subimos un poquito. Lo que sí voy a intentar es quitarle esto del ascenso. Porque creo que sí o sí vamos a ascender. Es lo que creo, lo que espero. Le sacamos 10 puntos al segundo clasificado. 11 creo que al tercero, que en teoría al segundo no puede ascender. Así que, bueno, pues, creo que más o menos las cosas pintan bien. Las sensaciones en los partidos son que dominamos de pe a pa contra cualquier rival que hemos jugado. Llevamos 18 partidos ya. Es decir, tenemos una toma de contacto más que adecuada para decir que el Deportivo de la Colonia está jugando para poder competir por el ascenso. Así que vamos a quitarle esa prima, si puede ser. O al menos rebajársela a las pretensiones, ¿vale? Vamos a rebajarle un poquito por aquí. El primero se lo voy a quitar una vez. Le dejamos el sueldo y el pago al representante y a ver si quiere aceptar. Y si no, vamos a bajarle un poquito la prima, ¿vale? A ver si en un 5%. Nada. El 10. A ver si quiere. Tampoco. 20%. Bueno, pues, por un 20% acepta venir, bueno, pues, Robert Sánchez, que se incorporaría, como digo, en teoría. Ahora, vendría a cubrir la posible baja o la posible venta que hagamos, que creo que va a ser que lo vamos a poner en transferir una vez que se complemente el fichaje. Es de, bueno, pues, Antonio Sivera, ¿vale? Creo que es Antonio, ¿no? Antonio Sivera, voy a mirarlo. Sí, Antonio Sivera, efectivamente. Guardameta, que como veis, puede salir vino gratis completamente. Podría salir en torno a medio millón de euros. Bueno, pues, más dinero para la buchaca. La gestión económica, yo pienso que del club está siendo excelente. Por cierto, me lo habíais pedido por ahí también, lo he visto yo en comentarios, cómo estaban funcionando los jugadores. Oferta de cesión del Toulouse por Víctor Gómez, jugador que nos interesa. Y que, bueno, pues, ahora mismo, pues, lo van a intentar conseguir cedido, ¿vale? Por cierto, he renovado cesiones. Cesiones muy importantes, sobre todo, a resaltar claramente la de Francisco Conceisao, que se está saliendo literalmente. Para mí se le está quedando cortita la categoría. Vais a verlo por aquí. Información de selección. Vamos a ordenar por media. Fijaros. Ante Budimir, como he dicho, se estaba saliendo. 10 goles, 6 asistencias en 17 partidos. Francisco Conceisao jugando desde la banda. Atención, desde la banda. 9 asistencias, 11 goles en 17 partidos. Bueno, 18 con uno que salió de suplente. 7'37 de media. Bueno, pues, Monchu, que ha jugado algunos partidos por lesión y demás, pues, creo que está funcionando bastante bien. Y, bueno, pues, hemos renovado la cesión, como digo, de Francisco Conceisao, de Ayer Muñoz, que también es jugador importante. Ayer Muñoz, no, no lo hemos renovado porque Ayer Muñoz acababa contrato de temporada. Lo estamos teniendo ahí pendiente, por si acaso podemos ficharlo. Pero lo que sí hemos renovado es de, vamos a verlo por aquí, de Musa Bagué y de Daniel Braganza, ¿vale? Lo hemos renovado. La cesión, Daniel Braganza ahora mismo, lastimosamente, tengo que decir, porque me parece un excelente jugador. Lo utilizamos en la primera temporada, sobre todo hasta la llegada de Nico. Pero desde que llegó Nico y, bueno, pues, con otras opciones que han ido llegando, con el fichaje de Monchu, con el fichaje de Manu Morlane, de cesión, pues, finalmente ha perdido un poquito de protagonismo, como veis. Y no está siendo tan resolutivo, pero creo que es un jugadorazo, ¿eh? Lo digo, que os recomiendo que lo podéis fichar si queréis, porque luego se acabará saliendo, ¿vale? En vuestro conjunto, ¿eh? Bueno, pues, os quería decir, sobre todo, Manu Morlane, aquí lo tenéis, también está funcionando bastante bien, un 7 de media, jugando en la posición de Uche Agbo, que acabó saliendo, y finalmente fue Manu Morlane, que en teoría venía como suplente de Uche Agbo, el que cogió la rienda. Y fijaros que está saliéndose ahora mismo el jugador salido por el Villarreal, Noel López, 14 goles, nuestro jugador que subimos del filial, del juvenil, como veis, ya valorado en 1,1 millón de euros, 18 añitos, 14 goles, 6 asistencias, 4 veces mejor jugado del partido, en 18 partidos, está creciendo, ahí tiene su fotito, que os la enseñé a ponerla o no la he enseñado. La voy a enseñar cómo se ponen las fotos, ¿queréis que os la enseñe? Os la enseño. Terrible lesión, la que tuvo Mujay al-Sadiq, nuestro capitán, nuestro, pues, baluarte defensivo, que está siendo seguido ahora mismo por muchos conjuntos, como veis, el Aston Villa, el Norwich, el West Brown, el West Ham, el Udinese, el Alabel, el Villarreal, perdón, el Valladolid, equipos que probablemente tengan mayor poder económico y que intentan ficharlo. Tenemos una cláusula de recesión de 150 millones de euros y espero que continúe con nosotros, porque quiero que sea nuestro gran capitán en la partida, ¿vale? Así que, bueno, pues, no quiero aceptar ninguna oferta, espero que Mujay al-Sadiq no me pida el traspaso y que continúe con nosotros, ¿vale? Ahora mismo está volviendo de la lesión, como veis, ahora mismo no se espera que sea titular, ¿vale? ¿Qué más os tenía que contar? Bueno, pues, más o menos es eso. Como veis, jugadores que tenemos cedidos, como Pedro Ruiz, que está jugando más o menos bien, como Petar Musa, como Nico, que fijaros que para ser un lateral, este Nico es el Nico que fichamos del Barcelona, si no es otro Nico que hemos cedido del filial también, del juvenil, lleva cuatro goles y, bueno, pues no está nada más para ser un lateral, ¿no? Rodrigo Gómez, el jugador que fichamos, fijaros que lleva siete goles también, bastante bien, con 18 años y, bueno, pues creo que está creciendo muchísimo, ¿vale? Más o menos es eso lo que os quería contar, así que, bueno, pues vamos a sacar nuestro equipo suplente, en teoría, para jugar con, pues, el partido de la Copa del Rey frente al Sanse, ¿vale? Vamos a sacar el equipo en teoría suplente, jugadores que son menos habituales, como Musa Bagué, por ejemplo, vamos a llevarnos a Juan Miranda para el lateral, vamos a confiar en jugadores que realmente no son los titulares, pero que creo que es importante que, bueno, pues que participen también en este tipo de partidos y que, bueno, pues que acaben convirtiéndose también en jugadores de plantilla que, 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 de luego, tienen muchísima calidad todos ellos y, y bueno, pues espero que, que se acaben siendo importantes. Juan Rodríguez, que sabéis que los repescamos, le vamos a dar partido aquí, eh, por, eh, Mujala Sadik, vuelve la pareja, que la utilizamos en segunda división B, eh, Víctor Chus y Mario Gila, vamos a ver, eh, cuál es menos habitual, Víctor Chus ha jugado tres partiditos por aquí después de una lesión y Mario Gila, eh, si ha jugado más, ¿no? Bueno, pues más o menos están parejos, eh, uno con otro, eh, vamos a llevarnos, por ejemplo, a Víctor Chus, Víctor Chus, eh, voy a quitar el portero suplente, que en teoría es el titular, como digo, pero bueno, eh, Nico va a salir por aquí un cambio, Nico, pues nos vamos a llevar, a ver si puede ser, eh, Daniel Braganza, vamos a confiar en Daniel Braganza, claro que sí, eh, Jorge Balín, Mario Gila, Alejandro Francés, francés, perdón, eh, tenemos que tener por aquí, donde está Manu Mosquera, vamos a llevarlo por Francisco Conceisao, eh, Conrad de la Fuente, Brobey, bueno, pues, sí, yo pienso que con este equipo podemos intentar, eh, conseguir algo, ante Budimir, eh, está aquí un poco con problema, eh, como veis, desde luego no sería adecuado ahora mismo que se nos lesionara nuestro gran baluarte, nos vamos a llevar a Alejandro Francés, Alejandro Francés, sí, mejor por Pablo Insúa, y que sabéis que es un jugador muy polivalente, que puede servir para jugar de lateral, para jugar de, de central, y bueno, pues, creo que Alejandro Francés ahí cumpliría bastante bien, ¿vale? Pues más o menos ese es el equipo que vamos a llevar, vamos a dejar descansando a Noel López, vamos a dejar descansando a Ante Budimir, a todos los jugadores, vamos a quitar a Ante Budimir aquí, en todo caso sacaríamos a Noel López, porque Ante Budimir está, eh, con problema físico. Este es el equipo con el que vamos a intentar, eh, pues, disputar el partido, de los que son más o menos más habituales, pues, eh, bueno, pues, Adik, que viene ahora mismo de una lesión, pero va a coger algunos minutitos, eh, Monchu, y bueno, pues, más o menos ese es el equipo que está jugando de los más titulares, el resto son prácticamente los suplentes, digamos. Eh, vamos al equipo, ahí no están los más habituales, eh, no hay que confiarse, ni mucho menos, pero, eh, está claro que nuestro objetivo ahora mismo es la liga, y es lo que vamos a intentar, ¿vale? Eh, como digo, venimos de muy buena racha, de, pues, me parece que los dos últimos partidos hemos ganado 4-1, es decir, bueno, pues, eh, venimos en plena forma, y esperamos que, bueno, pues, que sea, eh, un partido interesante. Eh, vamos a bajarle un poquito el ritmo, para que podáis disfrutarlo un poquito más, porque esa velocidad es difícil seguirlo. Eh, os lo ponemos así, por ejemplo. Bueno, pues, es Felipe, el portero del Sunset, que mueve la pelota, Monchu, ahí viene jugador. La verdad es que aquí me da lástima no darle oportunidades a tantísimos buenos jugadores que tenemos en plantilla. Creo que hemos confeccionado una plantilla excelente, debo decirlo, porque creo que es así, eh, realmente creo que es así. La plantilla, digamos que estos suplentes tienen muy buen nivel, pero es que los titulares son increíbles. Estamos por encima, creo yo, del nivel de segunda división. Tan es así que llevamos 18 victorias, creo que son, o 17 victorias y una derrota. Es decir, bueno, pues, es que no hemos conocido ni el empate siquiera. Y, bueno, pues, es porque realmente el nivel del equipo es muy bueno, eh. Bueno, ojito al gol de Brobey, Brian Brobey, jugador del Ajax, canterano del Ajax, que acaba de ir a contrato y lo fichamos completamente gratis. Por eso tengo que deciros que creo que en el mercado de fichaje nos hemos movido como peces en el agua. Y que lo hemos incorporado a muy buenos jugadores. El caso de Nico González, gratis, Brobey, gratis. Bueno, pues, muy buenos jugadores cedidos que han llegado como Francisco con Seisado, pagándole un irrisorio sueldo que le estamos pagando y que se está saliendo, que está siendo de los mejores jugadores de la categoría. Probablemente, quizás, a lo mejor después de Luis Suárez, el colombiano del Granada, que para mí está siendo, lógicamente, el mejor, pero con mucha diferencia. El resto de jugadores creo que puede ser de los mejorcitos Francisco con Seisado, eh. Bueno, pues, vamos a ver el nivel que consigue darnos esta plantilla. Y la cantera, tengo que deciros que tenemos jugadores canteranos ya que empiezan a llamar la atención. Tenemos un central, es un new gen, un rey gen, que está llamando la puerta ya mismo de una cesión o de un primer equipo que empieza a tener algunos partidos, porque creo que el nivel que tiene es muy, muy bueno. Esa defensa central y no quisiera que se nos echara a perder. Así que habrá que confiar un poquito en él, ¿vale? Tiene 16, 17 años, es un central handravo, bi, o algo así. No se llama porque es un nombre un poco extraño, pero creo que es un jugador que puede convertirse a futuro un buen jugador, ¿vale? Como sabéis, estamos intentando sacar un poquito de jugadores de la casa, jugadores canteranos. No nos tiene que, tampoco, obsesionar esta idea de jugadores canteranos, porque realmente, bueno, pues lo que se trata es de disfrutar el equipo, ¿vale? Pero creo que es importante al final tener una base, un núcleo de al menos 4 o 5 jugadores que acaben asiéndose en el primer equipo. Y todo esto, pues nos daría un poco de, pues, de facilidad a la hora de, incluso en un futuro, si estamos compitiendo en Europa, poder inscribir jugadores. Sabéis que no se puede inscribir, o tenemos al menos un mínimo de inscripciones de 4 o 5 jugadores, creo que son 4 jugadores, para inscribirlos en el, en la Champions, por ejemplo, pero que sean canteranos del club. Esto quiere decir que si, bueno, pues si no tienes esos 4 o 5 jugadores, pues que probablemente esos jugadores no puedan ser inscritos. En vez de escribir a 25 fichas, pues escribirás, ok, el gol de Monchu, la expulsión del jugador del Sanse y el gol de Monchu. Bueno, pues, jugador cedido por el fútbol de Barcelona, que también estoy viendo que está rindiendo excelentemente, acaba contrato. Esto es importante porque están acabando contrato, creo que es Monchu, acaba contrato Miranda, acaba contrato, a ver, el lateral cedido por el, por la Real Sociedad, que lo diré, pero no me acuerdo, el lateral izquierdo que tenemos, cedido por la Real Sociedad, ahí en Muñoz, ahí en Muñoz creo que se llama. Y, bueno, pues creo que es un jugador que también nos interesaría porque está funcionando muy bien el lateral izquierdo. Al acabar el contrato, nosotros lo ofertaremos, intentaremos hacer la de Nico, el que hemos hecho anteriormente, y si, bueno, pues acaba cerrando un traspaso para que tenga gratis la próxima temporada, a primera división ojalá, esperemos, pues mejor que mejor, ¿no? Musa Bagué y el gol de Manu Mosquera, jugador que no está teniendo tampoco muchos minutos, digamos, porque es que Francisco con seis aos, ahora mismo es que es difícil sentarlo porque digo que el nivel que está teniendo es increíble. Me planteo quizás la cesión de Manu Mosquera para que tenga minutos, ser un jugador de 22 años todavía. Bueno, no me gustaría que tampoco se entancara ningún jugador. Y, bueno, pues el fichaje de Roca, el fichaje de Dakal, pues pueden servirnos incluso ahí. Habrá que ver si acaban saliendo algunos de los dos cedidos, me interesaría acceder quizás al ojito al gol de Brian Brobey. Madre mía cómo le ha enganchado ahí el jugador, ¿eh? Es una auténtica bestia, es un animal. He visto los dos disparos que ha hecho. Un gol desde fuera del área, tremendo disparo al principio del partido. Y este gol, fíjate cómo le engancha ahí a Brian Brobey. El portero ni se entera, ¿eh? Ni la huele. 0-4 ganándole al Sanse. Y, bueno, pues vamos a mover algo el banquillo, ¿vale? Ahí en Muñoz, como decía, este es el otro lateral que acaba el contrato con la Real y que me parece que es un lateral de muy, muy buen nivel, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a sacar, por ejemplo, a Alejandro Francés, que acaba por aquí, está sancionado Juan Miranda. Juega ahí por ahí Alejandro Francés. Alejandro Francés es un multiuso y puede jugar en todas las posiciones de la defensa. Y, bueno, pues eso es importante, nos da un poquito de juego. Está claro que es su mejor posición en la de lateral derecho. Te cumple bien en la defensa central y más flojito en el lateral izquierdo. Pero realmente creo que es un buen jugador, ¿vale? Y, bueno, pues nos puede servir bien, ¿vale? Le damos esos minutos. Tenemos por ahí a Escamaca, que sabéis que no está teniendo todos los minutos que quiero. Realmente es un buen delantero, debo deciros. En la realidad me encanta. Es un jugador, pues, de buen nivel, creo. Pero creo que realmente, bueno, pues ahí tenemos que confiar en Ante Budimir, que da el gran fichaje. Y en Brian Brobey, en caso de lesión de Budimir, que ha tenido algunos problemas musculares. Pues creo que Brian Brobey puede solventar ese tipo de partidos. Y son jugadores de la casa, son jugadores que se quedan en el club, que acaban la temporada y se quedan con nosotros. De momento Escamaca tiene fecha de caducidad en el club. No tiene posibilidad ahora mismo de renovar la sesión. Ya veremos a ver si finalmente lo acabamos fichando. De forma definitiva no, si es así, apostaremos mucho más por el jugador. Pero yo creo que es un jugador, os lo enseño por aquí, pues de un nivel razonable. 22 años todavía, ¿eh? Curtis Young, vamos a sacarlo por aquí algunos minutos. Vamos a darle descanso a Monchu, que es un jugador importante para nosotros. Y bueno, pues que pueda jugar en la liga, ¿vale? Y bueno, pues... ¿Quién más? Nos queda un cambio. Minuto 81, vamos a hacer algún cambio más. De los menos habituales, bueno, pues... Manu Morlanes no le vendría más, unos minutitos, porque viene de una lesión. Así que vamos a cambiar a Daniel Braganza. Colocamos aquí a Manu Morlanes. En su posición. Y que vaya cogiendo, pues eso a últimos 10 minutitos, que viene de una lesión. Y bueno, pues le puede venir bien para ir cogiendo ritmo competitivo. Y que nos funcione en el equipo, ¿vale? Musa Bagué. Ahí viene Mosquera. El remate de Curtis Young. Bueno, pues 0-4. Nos vamos a ir al final del partido. Frente a la Sanse. Y bueno, pues nos vamos a clasificar para la siguiente ronda, para la segunda ronda de la Copa del Rey. La Copa de la Liga Española. 23 disparos a 1. Bueno, en realidad no nos han tirado ni a puertas. Sibera no ha tocado ni a pelota. Y bueno, pues 0-4. Bien, una buena victoria para nosotros. Muy bien hecho, chicos. Y bueno, pues Brian Brobey, que como veis, se ha salido a esos dos golitos. Y bueno, pues buenas sensaciones las que deja el jugador holandés. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Victoria Brobey. Le vamos a elogiar la actuación. Creo que es importante que los jugadores se enganchen. Y para ello hay que tratarlos bien, ¿eh? Hay que tratarlos bien cuando se merecen que le elogie. Porque ha sacado un 8,6 de media hecho dos goles. Hay que ojear a Brobey. Es un buen jugador, la verdad. Brian Brobey, 19 años tan solo, ¿eh? Es que es muy joven, ¿eh? Y como digo, completamente gratis. Acaba contrato libre. Nos movimos bien en el mercado de fichajes. Estoy contento, estoy contento. ¿Qué os parece a vosotros? Dejadme comentarios, que no me dejéis comentarios. Por cierto, ¿te has suscrito al canal? Espero que sí, ¿eh? Suscríbete al canal, ¿eh? Suscríbete, ¿eh? Venga. Que no te lo he dicho todavía. Venga. No te cuesta nada. Y estás disfrutando aquí de la partida del Deportivo de la Corunia. Claro que sí. Bueno, pues nada. Vamos a avanzar un poquito. Nos toca el partido contra el Albacete. Partido de... Pues... Ojito ahí a la oferta. Pues completamente no la han rechazado. Y nosotros cancelamos la oferta. ¿Por qué? Porque intentamos que Tim Mozal se declare en rebeldía. Porque no... A ver. Le podemos ofrecer. Realmente el jugador quiere venir con nosotros. Y preguntamos por aquí al representante. Ya lo he hecho, creo. Efectivamente lo he hecho. Nos piden 84.000 de sueldo al año. Y bueno, pues... Nosotros queremos que venga con nosotros. Pero realmente el club no quiere venderlo. No podemos ofertar tampoco mucho más. A ver si el club acaba ofertándolo, ¿vale? Vamos a ver. Junus Musa. Como digo, esto no va a parar de salir jugadores que estamos ojeando. ¿Por qué? Porque son jugadores que quizás a futuro, quizás no a presente. O muchos sí a presente. Puedan convertirse en jugadores del Deportivo de Coruña. Creo que sí. Para negociar o para saber la cuantía o el valor que tiene cada jugador. Tienes que tenerlo ojeado. Porque así, conociendo... Siempre se dice que el conocimiento es poder, el conocimiento es valor. Y es que es así. Moreno es despedido del español. Vicente Moreno. Gran entrenador, ¿eh? Tres ascensos, si no recuerdo mal, en segunda división a primera división, ¿eh? Bueno, pues creo que es un excelente entrenador, ¿eh? Por ahí vemos a Víctor Chus. Problemas de lesiones. No están teniendo mucha suerte esos jugadores. Y vamos a ver el sorteo. Vamos a avanzar. A ver qué equipo nos toca. Y nos toca jugar contra la Unión Deportiva de los Roniers. Qué tiempos en el que estaba en los Roniers en primera división, ¿os acordáis? Es que ha llovido. Somos muy mayorcitos, ¿eh? Bueno, pues nos cambian el partido del Barça B. La fecha. Me imagino que coincidirá con el partido de la Copa del Rey, por ahí. Y bueno, pues yo sobre todo los que dicen que son de nivel a futuro de Liga Santander. Me gusta tenerlos más en cuenta, ¿vale? A futuro porque quizás puedan convertirse en jugadores de nuestro equipo. Por ejemplo, está al nivel de la Liga Smartband, pero tiene potencial para ser jugador de la Liga Santander. Hugo Villamón, que ya sabéis que estuvo con nosotros cedido. Bueno, pues ojeado por ahí queda. Y bueno, pues en caso de necesitarlo, pues podemos echarle mano a todos esos informes que tenemos. Que necesitamos un central, pues buscamos por centrales. Que necesitamos un lateral, buscamos lateral derecho. Que necesitamos un delantero. Es importante siempre tener a los jugadores ojeados. Me gusta, como veis, ver cómo está creciendo Nico. Fijaros, vamos a elogiar al jugador. Vamos a elogiar la actual forma del jugador. Porque creo que es un muy buen jugador. Y ahora nos dice que está receloso. Bueno, pues... Pero ahora espero que lleguen mejores actuaciones. Venga. Abatido. Se nos ha enfadado. Vaya, vaya, vaya conversación. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues me he colado. Me he colado porque hace poco le di a elogiarlo. Y ya se ve que le he elogiado demasiado. Y no estaba siendo su mejor... Parece ser entrenamiento, ¿no? Bueno, no pasa nada. Confiamos mucho en Nico. Nico. Ojito ahí porque vamos a fichar al portero. A Robert Sánchez. Guardameta. Procedente del Brighton inglés. Internacional por España ahora mismo. En la Eurocopa. Y que viene por tan solo, como veis, 36.500. Bueno, pues un fichaje... Me parece que es barato. ¿Qué te parece, Robert Sánchez? ¿Es buen fichaje? Escríbeme, eh. Que es que no me escribe el comentario. Escríbeme ahora mismo. Venga, Robert Sánchez. Déjame ahí escrito 18 comentarios. Mientras que pueda ver el vídeo, puede seguir escribiendo. Eso no pasa nada. Vamos a ver. Continuamos. Y Robert Sánchez que va a llegar al club. Es por ello que vamos a poner en venta a un jugador que no estaba contento con nosotros. Y antes de tener problemas en la plantilla, Antonio Sivera. Vamos a ofertarlo, ¿vale? Ofrecemos al club. Y a ver qué es lo que pasa. Enviamos al segundo. Queremos avanzar. Queremos llegar al partido para que lo disfrutéis. Mujer, Sadiq, lesionado otra vez. Antonio Sivera. Pues fijaros. Esto pasa. Ofertas por en torno a 500.000. Un jugador que vino completamente gratis. Hemos contado a un jugador por 35.000. Es decir, bueno, pues le sacamos una cuantiosa valía al jugador. Aparte de haberlo tenido media temporada sirviendo a uno de portero suplente. Bueno, vamos a ver qué es lo que más nos interesa. El Vitesse nos ofrece 500.000. Bueno, como tenemos ahora mismo dinerito. Creo que voy a aceptar la oferta del Vitesse. El resto no lo pagaría a plazo. Bueno, pues... Me parece interesante. Vamos a aceptarla. Además de esta, vamos a aceptar esta de aquí. Casi que me interesa más porque pillamos 475.000 ahora mismo. Sé que tenemos dinerito, pero bueno, es que la diferencia es muy poca. Y en esta nos pagan, pues casi casi la totalidad después. Así que la vamos a cancelar. Nada. Lo que he dicho no vale nada. Nos quedamos con la oferta del Rens por 475.000, ¿vale? La confianza, el equipo. Mujaya Shadik lesionado con una ampolla. Pues viene de perderse más de un mes de lesión. De más de 4 o 5 semanas de lesión. Y ahora pues otra semanita más. Mujaya Shadik con una ampolla. Vaya con la zapatilla. Las botas le han hecho un poquito de daño, parece ser. Es que problemas de lesiones, ¿eh? Hay algunas partidas que empiezan a complicarse con problemas de lesiones. Y demasiado que el equipo sigue saliendo hacia adelante. Vamos a ver atributos. Jugadores que, como digo, es que ojeamos una gran cantidad. Hay que tenerlos todos ojeados. Por aquí. Digno jugador. De la Liga Smart Bank. De la Liga Santander. Sinisterra. La Liga Santander también. Otro jugador que podría ser. Ojito porque puede ser un buen jugador. Este jugador me parece que hace unos años era que se salía Ben Goodborn. De Goombor. O algo así, no sé. Es del Liverpool. Y hace unos años era de los jugadores más top de Fútbol Manager, ¿eh? Bueno, pues acaba contrato y podría ser una opción, ¿eh? Sabéis que Curtis Jones también saldría. Que hubiera precisamente accedido por el Liverpool. Bueno, pues podría ser una opción a tenerlo también ahí en el equipo. Habría que ver lo que nos acaba pidiendo el jugador por contrato. En teoría no va a ser titular. Y bueno, pues si viene... Tiene que hacer ese rol de teoría suplente, ¿vale? Jugador interesante este. Me parece que era, efectivamente. Fijaros, este talento 17. Técnica 16. Recate 15. Agilidad. Aceleración. Bueno, pues pase. Tiene tan solo 20 años. El sueldo pedido, pues no sería excesivo. Y lo que pagaríamos al Bayern de Múnich, pues fijaros que poquito, ¿no? Oliver Batista Meyer. Como veis, acaba contrato también en 2022. Vamos a esperar ya. Nos queda muy poquito. Quizás a la próxima temporada pueda venir. Quizás un poco incluso más hecho, ¿vale? Sin pagarle incluso nada, ¿vale? Porque ahora mismo el equipo, pues, está bien. Está bien como está, ¿vale? Vamos a ver este prometedor interior que tiene muy buena calificación. De la Zeta Almar. 18 años. Y bueno, pues la verdad es que los atributos son muy buenos para tener 18 años, ¿eh? Liga Smart Bank. Potencial jugador de la Liga Santander. Vamos a ver este jugador de Laya. Bueno, buena técnica. Como los jugadores de Laya suelen tener... Avanzamos, avanzamos. Bueno, ¿qué os parece la partida con el D? Porque no me comentáis. Déjame ahí el comentario escrito. Vamos a declinar esta oferta. Esta oferta de entrevista. Porque lo que queremos es ni más ni menos que llegar hasta... Bueno, pues... El partido. Ah, un jugador que os quería enseñar. ¿Veis? Para los que os quedáis hasta el final siempre os enseño Perlita. Un jugador que os quería enseñar. Estaba en... Vamos a ver si estaba en la Liga Brasileña. Brasil. En la plantilla. A ver si me acuerdo porque lo tenemos ojeado. Creo que es este. Fason. Efectivamente, Fason. De 20 años, fijaros. ¿Qué me decís? Si no recuerdo mal, podríamos ficharlo en torno al millón y pico por ahí. Creo que era Fason. Vamos a preguntarle al representante. Entre 1 y medio, 2 millones, 2 y pico. Yo me apuesto más al 2 con 2, por ahí más o menos creo yo. Que sería el fichaje de Fason. Pero es que fijaros. 20 años. Nos puede servir de central, de lateral, de incluso centro campista. Que yo casi, que es por los atributos, casi donde más lo veo. Fijaros lo que os digo. Podría ser nuestro Mauro Silva. Bueno, pues 20 años, brasileño. Control de pelota 14. Pases 15. Muy buena concentración, 17. Importante para, por ejemplo, un fichaje de medio centro. Decisiones 12. Recuperación física, fuerza, alcance de salto, 17. Un 88 de altura. Bueno, pues buena visión de juego con 13. Técnica 14. Liderago 14. Bueno, tened en cuenta que tiene tan solo 20 años. ¿Por qué casi lo veo más de centro campista que de defensa central? Pues lo digo. Para mí hay dos atributos que también son muy importantes en la defensa central. Que es el de entrada y el de marcaje. Lo primordial es que cuando tú tienes un defensa, que no te metan goles. Para eso tienes al defensa. Y bueno, pues en la entrada y marcaje, creo que son competentes los atributos que tiene. Tiene 20 años, tened en cuenta que estos atributos van a crecer. Pero probablemente a lo mejor estos atributos lleguen como mucho a 13. Más o menos, ¿no? No es su punto fuerte. Digamos que es su punto fuerte. Fijaros que puede ser la salida de pelota. 15. Y control de pelota. Pues podría ser... Esto a lo mejor que llegara a 16. 17 incluso. Si va bien la cosa. Y esto pues que llegue a 15. Más o menos 15, 16. Si jugamos con defensa central de toque. Creo que sería un jugador de defensa central de toque excelente. ¿Por qué? Porque fijaros que las decisiones son 12. Los pases son 15. Y la visión de juego son 13. Es decir, para sacar la pelota jugada es un jugador excelente. ¿Qué os parece? Fasson. Del deporte. La serena, ¿eh? ¿Qué jugador ahora os estoy sacando? Pero bueno, viene ahora mismo que acaba de comprar. Del Sao Paulo, creo que es, ¿no? Este equipo. Bueno, pues... Deporte en la serena. Opción de fichar a Fasson. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios qué te parece este jugador. Como veis, acaba contrato en diciembre del próximo año. Es decir, no de este año. Queda un año de contrato. Podríamos intentar quizá negociar. Esperar un poquito. Intentar ficharlo ahora. A futuro. ¿Qué os parece Fasson? Bueno, pues a mí me parece... Jugador interesante. Porcentaje del traspaso a 100%. Viene por aquí. Deporte en la serena. Bueno, pues... Partido contra Albacete. Que viene por ahí. Partido contra Albacete. Que va ahora mismo el Albacete... Albacete. ¿Dónde está Albacete? Está el 15. Vale, el 15 está ahora mismo el Albacete. Fijaros. Pues lo que os decía. Es que ahora mismo le sacamos 12 puntos al Raios Goyecano. Que está segundo clasificado. Tercero clasificado. Y ascendería directamente. Y el cuarto. Que es el Granada. Porque sabéis que el Barça le hemos dicho que no lo voy a ascender. El cuarto. Que ya jugaría Liga... Ya jugaría el playoff de ascenso. Con estos cuatro equipos. Pues realmente que le sacamos ahora mismo 15 puntos. No hay que cantar victoria antes de tiempo. Hay que ir paso a paso, como decimos. Pero bueno. No está nada mal, ¿no? 15 puntos de ventaja ahora mismo. Para incluso... Un objetivo que era ya superior a lo que nos pedían. Que era meternos... A nosotros nos pedían quedar en mitad de tabla. Y meternos en el playoff de ascenso. Es ya un objetivo superior, ¿vale? Pues es que... Estamos 15 puntos por encima de ese objetivo de meternos en el playoff de ascenso. O sea que, bueno, pues impresionante. Lo que estamos intentando. O lo que estamos consiguiendo ahora mismo con este superdepo. Ya gracias a ti. Gracias a que estás viendo la serie. Claro que sí. Tienes que ver la serie de todos los capítulos de pe a pa. Capítulos completos. Que son los que a mí me gustan. Que veas el capítulo completo. Que empieces a verlo y lo veas. Aunque sean tres veces. Pero que lo veas completo. El que te aprendes todas las cosillas. El que lo ve hasta el final. El que aprendes todos los jugadores. El que ve si hemos llorado de por qué hemos perdido el último partido. Si hemos reído. O si hemos disfrutado o hemos chillado, ¿vale? Porque hemos conseguido pues una victoria en el último segundo. Pablo Obrea va a volver a ser titular. Además, más aún después de que hemos aceptado una oferta por Antonio Sivera. No queremos que se lesione. Nos vamos a llevar ahora a Ian Muñoz. Está sancionado. Nos llevamos de nuevo a Miranda. Jugando en esa banda. Víctor Chus está por ahí. Está lesionado Mujer de Sadik. Bueno, pues vamos a ver. Rodrigo Gómez va a volver a ser titular en esta banda. 18 años tan solo. Impresionante. Curtis Young. Vamos a ver. Jorge Balín vuelve a ser titular en la banda derecha. Manu Morlanes. La verdad es que Monchu se está saliendo. Ese 7,61 de media es que cualquiera lo sienta, ¿eh? Tenemos la sociedad hecha Nico Morlanes. Hay que apostar un poquito más por Monchu. Además, como veis, ya lo han renovado. Acaba contrato con el Barcelona. Ah, no. Acaba contrato, pero nosotros tenemos hecha la cesión por dos años. Es decir, acaba contrato. Ya ha sido en temporada. Bueno, pues si Monchu considera interesante, pues la oferta daría más en temporada porque viniera con nosotros, ¿vale? Noel López. Sentamos a Brobey después de su doblete. Y bueno, pues este más o menos es de un titular. Vamos a ayudarnos ahora a Alejandro Francés. Por Mario Gila, ¿vale? Queremos que Alejandro Francés juegue también. Jugador de 19 años, jovencito, 1,1 ya de valoración. Y bueno, pues para lo que me decíais del tema de la valoración, por ejemplo, de los jugadores más mayorcitos. En el pasado vídeo, pues fijaros que antes de Budimir lo fichamos por un millón de euros. Estaba valorado al principio de 1,1 y ahora mismo está ya por 1,7. ¿Por qué? Porque ha hecho 10 goles. 10 goles en existencia, 30 años, pero es que no para de hacer goles. Los goles se le caen. Ya si los vendemos sacaríamos un rendimiento económico ya incluso. Aparte del deportivo, que ya habéis visto que son 10 goles que nos ha dado muchísimos puntos. Bueno, Manu Morlanes que no está preparado del todo, pero ya esperamos que poco a poco vaya entrando. En la segunda parte seguramente sacaremos a Monchu y quedaremos a Manu Morlanes para que, bueno, pues no sea muy de golpe tampoco el jugar los 90 minutos. Que poco a poco se vaya haciendo, pero es un jugador que tiene que ser importante con nosotros. Manu Morlanes, jugador fedido por el Villarreal y así lo queremos, ¿vale? Saque de esquina. Bueno, pues ahí están los dos conjuntos. El Albacete, el Deportivo de Coruña, Riazor lleno. Disfrutando con el Super Depo, el Super Depo campeón. De momento estamos como primeros en la Liga Santander. Perdón, en la Liga Smart Bank. La Liga Santander es primera división. Ojalá estuvieramos primero en la Liga Santander. Vamos a ver. La segunda categoría del fútbol español está ahora mismo. ¿Qué os parece lo que hemos hecho con el Getafe? ¿Os parece que ha sido acertado o no? Yo creo que sí, ¿no? Porque es que creo que realmente, como he dicho, ojito ya del remate de Rodrigo Gómez. Creo que realmente esta partida se trataba de llevar al Super Depo a la primera división. No es una partida en la que vayamos a estar saltando. Creo que era muy interesante la propuesta, el intentar luchar. Ojito ya, no es López. Bueno, que digo, creo que era muy interesante el intentar luchar por mantener al equipo en primera división. Partiendo ya de puestos de defenso. Sería una partida, pues, muy, muy interesante, ¿no? Pero creo que el objetivo de esta partida en sí era el Depor, era llevarlo desde segunda B a jugar en Europa. Y creo que teníamos que continuar con ella, ¿vale? Bueno, pues, ahí viene Jorge Balín, Manu Morlane, Nico, el remate de nuevo de Ante Wudimir. Vamos a verlo. Ola Echea. Tarjeta amarilla para el jugador del Albacete. Francisco Conceisao. Bueno, Rodrigo Gómez. Se remate. Y la parada de nuevo del portero del Albacete. Francisco Conceisao de nuevo al saque de esquina. El balón, finalmente, lo volvemos a recuperar. Tenemos esa contrapresión asfixiante. Y cuando perdemos la pelota, la volvemos a recuperar rápidamente. La posesión de pelota en todos los partidos está siendo incluso superior al 60%. En las ocasiones, pues, como veis, 20-25 disparos fácilmente. Así que, bueno, pues, creo que estamos dominando de momento en la segunda división. 17 victorias, 1 derrota en 18 partidos. Y ojito ahí, ojito ahí, ojito ahí, ojito ahí. Bueno, pues, conseguimos finalmente despejar ese balón. Bueno, pues, ahí está de nuevo el Albacete. Que de momento, pues, parece que quiere aprovechar el cansancio del partido de Copa del Rey. Parece a que hemos hecho relaciones de prácticamente todo el equipo. Así que, bueno, pues, espero que los jugadores más frescos, pues, consigan darnos ese plus para conseguir la victoria. De momento son 11 disparos a 1 del Albacete. A puerta 4 a 0. 57% de posesión de pelota frente a 43% del Albacete. Ahí viene el saque de banda. Nico, Manu Morlanes, de nuevo Nico, Miranda por la banda, el centro y el córner. Bueno, saque de esquina de nuevo a nuestro favor. Francisco con 6-6, el remate de Budimir. Y el balón que se marcha arriba. Ante Budimir creo que es de los jugadores que más rematan de segunda división. Y no ni más ni menos que por el balón parado. Es que es eso lo que hace, finalmente, que el jugador acabe rematando tanto. Con un mejor registro de tiros a puerta, de definición, quizás, el jugador se habría salido. Lleva ya 10 goles, 11 goles creo que son. Y, bueno, pues, creo que incluso podría mejorar. Le vamos a decir que no estamos contentos de momento. Fijaros lo que vamos a decir. Vamos a intentar presionar un poquito más, ¿vale? Al equipo no habéis estado tan mal. Ante Budimir está un poquito nervioso. Esperemos que acabe anotando algún gol que dé tranquilidad. Ante Budimir. Bueno, el 0-0. De momento, Deportivo Albacete. ¿Qué os parece el mercado de fichaje? Lo que se viene por ahí. Porque espero que me dejéis comentarios. Porque viene el mercado de invierno. Mercado de invierno donde espero intentar reforzarnos con jugadores. Ojito al gol de Manu Foster. En Manu Foster nos anotan ese gol. Y, bueno, pues, 0-1. Nos ponemos por debajo en el marcador. El Deportivo que tiene que remar contra corriente. Y vamos a ver si tiene carácter. Bueno, pues, ahí está el remate de Ante Budimir. Como he dicho, el balón parado era muy importante. Y Ante Budimir, de nuevo al balón parado. Si es que tenéis que ver los vídeos que os dejo de balón parado. Tenéis una lista de reproducción por ahí que la podéis ver de balón parado en el canal. Que creo que es muy, muy interesante que la veáis de pe a pa. Porque os explico cómo podemos conseguir goles a balón parado. Que al final te dan muchísimo. Como habéis visto con Ante Budimir. Rodrigo Gómez, de nuevo. Ahí está el portugués. Y, ojito, porque puede ser penalti. ¿O no? Puede ser penalti. Pues, otra jugada que os dejo en el balón parado es cómo defender un córner. Y es ni más ni menos que esto. Fijaros que teníamos a un jugador rápido esperando en la frontal del área. Que se ha hecho con la pelota. Que ha subido hasta arriba. Y que casi nos da un penalti. Finalmente el VAR dice que no es. Pero, fijaros que casi nos ha dado un penalti esa jugada. Es como defender un córner y sacarle partido a la contra. Lo tenéis por ahí en el canal. Vamos a sacar a Monchu. Porque se está saliendo en el último partido. Y Manu Morlane viene de la lesión. 6.70 de media de momento. Así que no está nada tampoco excesivamente bien. Vamos a sacar a Musa Bagué. Por Jorge Balín. Hacemos esos dobles cambios. Y nos quedan todavía 67 minutos. Ante Budimir, de nuevo. Ahí está el jugador croata. El centro y el remate pues no ha podido ser. Porque acaba despejando la defensa. De nuevo Jorge Balín. El centro de nuevo. Y tampoco la saca el Albacete. El Albacete que está ahora mismo pues intentando salir a la contra. Bernabé. La pelota para con Seisao. Ahí está el Portugal en el centro. Y el remate de Noel López. De nuevo la parada de Bernabé. Pero bueno, pero bueno. Minuto 73. Vamos a dejarlo a ver hasta que veamos la jugada esa. Porque tiene buena pinta. Ay no. No ha podido ser. Nico de nuevo. Insúa. Nico. El remate de Rodrigo Gómez. Fuera. Se ha marchado muy cerquita de la cepa del poste. Vamos a quitar a Rodrigo Gómez. Precisamente vamos a sacar a Conrad de la Fuente. El jugador estadounidense. La pasada temporada jugó mucho más que esta. Y bueno pues esta temporada está jugando menos. Pero por la explosión de Rodrigo Gómez. Que creo que está siendo muy muy importante para el equipo y para nosotros. Y sobre todo de cara a futuro. Porque Rodrigo Gómez tiene tan solo 18 años. Es que es muy joven. Ojito ya al remate del Albacete. El 1-1. Estamos sufriendo. Bueno pues puede ser nuestro primer empate. Espero que no sea derrota finalmente. Vamos a apostar por... Apostar un poquito más en ataque. Le vamos a pedir un poquito más al equipo. Último minuto. Minuto 83. Musa Bagué. Ojito ahí. A la central. Ahí está el lateral. Musa Bagué. Ahí se ha marchado fuera por muy poquito. Minuto 85. 86. 87. 21 disparos a 5. Y finalmente que vamos a perder 2 puntos. Bueno. 2 puntos quien sabe si no es perder o es otra jornada menos que le restamos. Minuto 94. El centro de Monchu. Francisco con 6 a. Bueno. Ojito, ojito. Penalti. Ojito, penalti. Penalti. Venga, sí, sí, sí. El bar que nos dice. Penalti. Ante Budimir. Veamos ante Budimir. Ahí está el croata. Minuto 95. Vamos a chillar. Vamos a chillar. Vamos a chillar. Gol. Suscríbete. Suscríbete al canal. ¿Te has quedado hasta el final? Suscríbete y déjalo. Tienes que quedarte hasta el final. Déjamelo escrito en comentarios. Quédate hasta el final. Ponlo. Quédate hasta el final. Quédate hasta el final. Déjalo ahí escrito en comentarios. Gol de Budimir. Ante Budimir. En minuto 95. Que nos da tres nuevos puntos para nosotros. Doblete del jugador croata ante Budimir. Y bueno, pues ahí bajo la bocina. Vamos a decir bien hechos, chavales. Este 2-1 frente a los pacientes realmente habíamos sido superiores. Fijaros por los detalles del partido. Me parece que habíamos hecho 20 tantos disparos frente a... Vamos a verlo por aquí. 22 disparos frente a 5. Pues creo que habíamos sido superiores. Budimir que brilla en la victoria. Le vamos a elogiar por supuesto al croata. Ahora sí se va a poner muy contento porque es con merecimiento de ese elogio. Como veis, muy positivo. El Deportivo gana su partido número 12. Atención. Partido número 12 ya. Y bueno, pues vamos a enviar al segundo. Y ahora ya lo que me queda. Tenemos 10 días hasta que se abre el mercado de fichaje. Así que bueno, pues déjame escrito en comentarios a quien quieres que fichemos. Estamos en el Super Deport. En la mitad de la segunda temporada. Estamos en el mercado de diciembre. Como veis, la clasificación no puede ir mejor. La Liga Smart Bank. Ahora mismo 54 puntos. Con 18 victorias. Una derrota. Bueno, pues 54 y 57 puntos a favor. Es decir, no es López y ante Budimir. Budimir dos de los tres máximos goladores de la Liga. Por debajo de Luis Suárez, está claro. Calificación media. Ante Budimir por debajo de Iroki Abe del FC Barcelona y de Luis Suárez. Y bueno, pues calificación media. Vais a verlo por aquí. Tenemos ante Budimir. Tenemos por aquí a Monchu. A Francisco Gonseisao. A Noel López. Bueno, pues muchos jugadores. Entre los primeros. Asistencia. El máximo asistencia de la competición. Francisco Gonseisao. 10 asistencia. Creo que está bien el capítulo de hoy también, ¿no? Creo que está bien, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Está bien el capítulo de hoy? Póndmelo también en comentarios. Os voy a enseñar a los jugadores que os quería enseñar por aquí. Ferry Hadrovic. O Hadrovic. Un central. 16 años. Con 17 en entrada. 17 en equilibrio. 18 en agresividad. Cabeza de 14. Alcance de salto. 15. 1,86 de altura. Valentía 17. Bueno, pues muy buena pinta. Y aquí tenemos media punta central. Que lo voy a intentar reconvertir a otra posición. Porque media punta central realmente no es una posición que utilizamos nosotros. Así que va a reconvertirse. Seguramente lo voy a poner aquí para la posición de medio centro, ¿no? Lo tenemos puesto que veo ya. Pivot-organizador, efectivamente. Que es una posición que sí utilizamos nosotros en la didáctica, ¿vale? Es una forma de reconvertir jugadores, ¿vale? Y bueno, pues más o menos es esto. Este es el capítulo. Yo pienso que sí. Que ha sido un muy buen capítulo. Déjamelo escrito en comentarios. Escríbeme, que te lo quiero leer. Y suscríbete al canal. Suscríbete. Venga, un abrazo de gol. Nos vemos en la próxima. Aúpa Super Deport. ¡Vamos ante Wudimir!